muy buenas noches a toda mi gente de youtube ya saben que les habla frankie armor y aquí estamos verdad cogiendo los hoy de sorpresa verdad haciendo el videito un poquito tarde verdad esta noche de hoy pero es que honestamente ya tengo un gran gran compromiso de la con mi entrenamiento y he tomado verdad mi propia decisión que ya desde hoy empiezo con mi conteo regresivo verdad sé que es en octubre noviembre que sería la competencia pero quiero tomarle esto mucho más en serio que la primera vez que fui a competir verdad y ustedes saben pues tratar de vernos lo mejor posible verdad para ese día de la competencia así que verdad pero hoy me fui mucho más temprano para el gimnasio comparando con otros días así que nada como salgo de gimnasio todavía me quedo activo pues aprovecho y hago el vídeo para ustedes verdad como siempre con mucho gusto así que vamos allá espera seguimos con los productos de libros y al número 3 y vamos con el otro a lo mejor cuando lo vean ahora mismo de momento van a pensar adiós compro la misma pero no es la misma cambia cambia en el material y en cuanto el logo verdad pues solamente de un lado a otro pero es diferente totalmente diferente ok así que nada más y nada menos este que está aquí es el mismo boom 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 aaron para liberlas no se confundan aaron para las aquí y éste va en el medio en cuenta más oscura más claro esta es mucho más gruesa y caliente está bien fina está allá es como un tipo material cercano a lo que es Lika esta que está aquí así que Aaron Parallel y tiene las letras como si estuviesen empezando a deteriorarse a desgastarse así que está bien chévere también honestamente cuando él estaba en Disney Spring en la tienda de Dramon obviamente pues vi las dos verdad una lado de la otra y como que espérate déjame analizar verdad no voy a comprar la misma por error y no mi gente era totalmente diferente me di cuenta obviamente cuando vi el precio espérate pero si es la misma porque el precio cambia y es que esta es un poco más costosa por lo mismo el material es más grueso es más caliente esta no esta es más fina esta viene siendo más tipo camisa regular pero tiene mucha elasticidad eso para mí es casi casi tipo cercano a lo que es camisa Likra o material Likra ok y en la cabeza verdad donde va esta parte de la izquierda de la cabeza o la frente es lo que es donde el álbum de igual manera verdad la luz vamos a ver si aquí ok se ve un poquito de igual manera verdad como si se estuviese desgastando deteriorándose el logo se ve bien chévere aquí verdad los cordones no traen nada son bien sencillos igual que estos es lo mismo ok así que en la parte inferior lo mismo que esta prácticamente es lo mismo verdad lo único que cambia es que pusieran el logo en el medio y obviamente pues mucho más fina más fresca por decirlo así ok se encuentra también tiene su bolsillo y esto sabemos cuando no hay cipro obviamente cruza de un lado a otro y si nos damos cuenta verdad con la ayuda de la luz se ve también los detalles verdad de lo que es el 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 cocido ok bueno ahí bastante grueso esa es la parte del bolsillo ok donde mete las manos y sin embargo esta si nos damos cuenta en el cocido todo es igual no es como esta que alguno es lo más fino otro lado más ancho verdad así que en la parte inferior verdad no hay nada no tiene el logo verdad que siempre la mayoría de ellas estamos acostumbrados a ver ya no tiene nada estas verdad el cocido es natural o sea normal que no es abierto como las otras así está como esta esta es así está abierta pero esta no y si nos damos cuenta lo fina que es verdad y es bastante elástica tiene mucha elasticidad es bien fina bien fina se siente que es fresca es cómoda esta salió 20 dólares más que está en el precio verdad y damos cuenta también esta tiene el detalle de blog suelta respect con el logo de oro de onder armour es small es luz queda suelta verdad y es hecha en vietnam ok hecha en vietnam así que recuerden esta verdad que yo la cogí small recuerden porque miren la costura que larga super 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 larga la costura ok así que eso nada de las razones porque esta específicamente verdad las miro bien bien en la tienda y verdad determino en un futuro si la compro en un momento en la tienda o espero a conseguirla online y ya es el size verdad que es el que voy a conseguir este examen pues muchos de nosotros verdad tenemos esta lucha que porque este es tan largo la costura así que imagínense así que vamos a mirarla el material es todo lo mismo no cambia no es como esta la costura o el tipo de material de tela cambia diferente nos cuenta hasta la parte del julie todo es lo mismo verdad la parte superior de la espalda así que no cambia o no cambia o no cambia o no cambia o no cambia en nada como es esta y entonces verdad aquí está 57% de algodón 38% de poliéster y 5% de elasticidad entonces que ella es así ok no es que vamos a abusar de ella lo más duro que pueda verdad pero se siente la diferencia en el material ok así que nada mi gente si me dan unos minutitos verdad la estoy arreglando porque después que la vire al ser tan fina se metió toda por por una manga y de la otra manga salió a la otra así que tengo un pequeño revólver aquí y nada mi gente este pues volviendo al tema verdad de la nueva edición nueva colecciones ahora mismo por lo menos aquí en eeuu online está bajando todo de precio otra vez está todo como decimos nosotros estaban poniéndolo en especial así que entiendo yo que entonces es cierto lo que el muchacho de la tienda me dijo que para a mediados o a finales de abril que viene siendo ya el mes que viene viene la nueva colección la nueva edición de D-Rock verdad como muchos de nosotros ya hemos visto en su instagram de varias camisas sin manga con colores verdad bien llamativos el color naranja y el muchacho de la tienda pues me había notificado me dejó saber que venían colores de verano así que entendemos verdad que viene siendo el color naranja y hay otras de las fotos en el instagram que también vimos que tiene unos tenis color azul o azules así que denme un minutito a mi gente así que para que vean verdad como queda como luce recuerden es talla chica o talla small talla pequeña verdad por lo menos esta porque la costura cambia a lo que es esta ok es muy diferente así que vengo ya mi gente ajá mi gente estamos de vuelta así que me voy a poner en pie verdad si a ver este detalle verdad porque es que es el sticker por eso que se hace así como si usted se metía para acá ok déjame sacarlo ahí está me voy a poner en pie y como les digo mi gente este es el molde y esto es lo que pasa miren lo largo que es a mi me gusta siempre recogida como la otra edición verdad pero esta es chévere se siente fina cómoda verdad como pueden ver así que si la estiramos más verdad como le gustó mucho el chamaquito viene todo lo que baja eso es algo que a mi pues honestamente no me verdad no me siento muy cómodo así que en este caso pues esta tendría que utilizarlas así verdad media suelta o subirla verdad queda recogida para que se vea pues más o menos ahí la costura y se dan cuenta también verdad así como la luz verdad como queda la parte de atrás ok así que ya tienen la idea verdad acuérdense esta es talla pequeña y ustedes ven todo lo que estira ok para que tengan la idea como queda así que diría yo verdad toda persona que sea medium yo estoy acostumbrado a usar medium todo el tiempo todas mis camisas inclusive los jackets y todo pero estas así cuando son tipos verdad que son más elásticas etc tiendo a comprarlas por lo mismo la costura de esta parte de aquí a mí honestamente me gustan verdad no puedo decir que no pero a la misma vez soy una persona como que pues reservado verdad en el sentido de que no me gusta estar este como que enseñando mucho mucha cosa verdad excepto el día que voy a competir pues obviamente es una competencia pero me gustan más verdad estas como que es como esta verdad que la costura pues es mucho más corta queda más exacto ahí y esta verdad pues me recuerda a esta edición que me encanta también verdad que es esta que está aquí boom que es esta verdad que si se recuerdan la costura me viene también súper larga super larga también va por detrás a ver si se mucho de ustedes se acuerdan ahora y esta si no me equivoco también es talla pequeña vamos a ver si también talla pequeña así que ya saben cuando son así por lo menos yo me aseguro que sean talla pequeña aunque no las voy a en tienda o algo cuando voy a online las pido pequeñas para verdad ya uno pues conoce y tiene la idea de cómo te va a lucir así que nada mi gente ya saben los cogí de sorpresa de ahora en adelante yo creo que los videos los voy a bajar así verdad o con la sencilla razón del verdad el compromiso que tengo verdad conmigo mismo verdad en cuanto a esto de querer competir este año es entre octubre a noviembre así que ya para mí desde hoy para mí ya sería un conteo regresivo verdad conteo regresivo me especifico me refiero a que tengo que empezar ya a intensificar mi rutina de ejercicio verdad ya a meterle un poco más de repeticiones a dedicarme más tiempo para el cardio de igual manera los abdominales verdad los ejercicios abdominales así que ya estamos empezamos desde hoy verdad y buscar la forma también de poder repetir los músculos verdad en la semana no solamente hacer los músculos por día estamos verdad haciendo un plan de trabajo así que vamos a ver verdad que tal nos va que tal nos resulta para esta competencia verdad de este año si Dios lo permite sería entre octubre de noviembre ok mi gente así que nada como siempre verdad se me cuidan mucho que tengan buenas noches que descansen y que sigan verdad ya sigan teniendo la semana verdad que la colmine súper bien positivo verdad todo bien en sus hogares en sus trabajos en sus estudios ustedes saben siempre positivo y a darle duro verdad a nuestras metas nuestro propósito lo que queramos hacer con nosotros tanto con nosotros mismos como con nuestra familia verdad así que nada mi gente como siempre pulga de arriba denle like dudas preguntas en la cajita en los comentarios de igual manera verdad si no te has suscrito suscríbete al canal y le das a la campanita para que reciban la notificación de cada vez que baje un video ok mi gente así que nada ya saben como siempre bien bien agradecido por su tiempo y nos veremos en el próximo video se me cuidan chequeamos y nos vemos y nos vemos Gracias.